Vamos a escuchar este extracto chiquito del programa Fútbol Champagne donde está Alba Racine y Enrique La Rosa porque le hicieron una consulta acerca de la situación de la empresa que vaya a vestir a Alianza Lima para la temporada que viene para darte un poco de cronología de la situación hace un par de semanas, creo que ya casi un mes atrás se habló de que Alianza Lima no iba a renovar el contrato con Nike marca que los viste desde el 2013, si la memoria no me falla o 2012 no iba a renovar el contrato, un contrato que se acababa este año había una cláusula de preferencia por parte de Nike para poder renovar con Alianza Lima que es una cláusula de preferencia puntualmente una cláusula de preferencia es cuando se va a acabar un contrato con una institución y la institución se acerca a esta empresa y le dice por si acaso se nos va a acabar el contrato y hay otra empresa, en este caso Nike que quiere contar con mi servicio si me ofrece 10 soles y tú Nike me ofrece 5 entonces por la cláusula de preferencia Nike está en la obligación de que si quiere ofrecerle igualar la oferta de Adidas a 10 soles o aumentarla a 12 soles o decir, sabes que, agate con Adidas porque no me interesa ¿Qué suponía o qué trabas hay entre Alianza Lima? y bueno, me gustaría decir Nike pero no es Nike como tal, sino Equinox que es la marca tercerizada que tiene Nike en Perú Nike no tiene tiendas oficiales en Perú Nike no tiene una plataforma oficial en Perú no hay un enlace directo entre Nike y Alianza Lima y Alianza Lima Nike quien es el medio por el cual Alianza Lima puede comunicar todo este tipo de cosas es puntualmente Equinox ¿Cuáles son las trabas que ha tenido Alianza Lima para con Equinox puntualmente? creo que la primera y la más importante es que entre los asteriscos inmensos que hay en este acuerdo comercial durante estos años había un bono por ventas importante y jugoso bono por ventas que al parecer y según lo replica la gente de Alianza Lima no se ha podido cumplir porque Equinox se quiere hacer el gil con el bono de ventas de Alianza Lima es por eso que no se ha podido cobrar el mismo punto número 2 las limitadas opciones que tiene Nike en Perú debido a que como vuelvo y repito no tiene oficinas operaciones logísticas para campañas, etcétera, etcétera, etcétera ya está de manufactura para no solamente vender las típicas camiseta alterna, camiseta visitante sino que te digo las camisetas de entrenamiento dos, chor, medias, calzón lo que fuese lo que fuese muy en comparación a todas estas limitantes que tiene Nike o que tiene Equinox con Alianza Lima no las tiene Adidas ¿por qué? porque Alianza Lima sí tiene una oficina en Perú como tal tiene representantes en Perú como tal hay un vínculo o podría haber un vínculo directo entre Alianza Lima y Adidas en temas logísticos en temas de ropas en temas de campañas etcétera, 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 etcétera ¿qué es lo que está pasando en torno a toda esta situación? pues Alianza Lima le había informado a Nike que Adidas quería contar con ellos y Alianza Lima había desestimado la oferta que le dio Nike para poder renovar el contrato por esta cláusula de preferencia ¿qué es lo que hizo Adidas hace un par de semanas atrás? elevó esta situación con una medida cautelar si la memoria no me falla o una demanda por no cumplir esta cláusula de preferencia algo por el exterior ahorita puntualmente el nombre como tal no se me viene a la cabeza pero reclamó a lo que voy es que justamente le hicieron esta consulta en el programa Fútbol Champán de Alba Recín y el señor Enrique La Rosa justamente Enrique La Rosa y esto fue lo que dijo escuchemos Germán Ruiz Chiarella y sí sirve el comentario de Germán se cayó papi no va parece que va a ser se ha entrampado mucho hace unos días hubo una cautelar de la marca actual y la ganó así que se ha entrampado y parece que el próximo año va a ir con el Chexito nomás ¡Dilo! Con Nike o sea Alianza probablemente se quede la misma marca deportiva hay un entrampamiento muy grande para que hable sea con las tres rayas o con la guía o con cualquier otra marca había un arbitraje que se presentó una cautelar y parece que la ha ganado Nike ajá ahora obviamente se puede apelar hay que ver pero también es un tema de tiempos porque la cosa es que para poder cambiar de indumentaria necesitas definirlo ya no lo puedes cambiar en diciembre ¿Había ya firmado algo con Adidas? Yo tengo entendido que sí pero hay un arbitraje que podías ir si tú no veías la preferencia y ahí tú ahí sí es como mi pregunta es si Adidas también podía hacerle algo a Alianza por ahora no creo porque era digamos parte de la negociación hay un super chat es su primicia no me va a decirle cosas fuertes dame show un buen fin de semana hoy Colombia nos va bueno según la información que maneja Enrique La Rosa en torno a este tema de la de la medida cautelar y de lo que de lo que ha llevado en ese sentido Nike para con Alianza Lima pues Alianza Lima estaría vistiendo Nike para la temporada que viene vamos creo que tendríamos que esperar un poco la comunicación que se pueda dar desde el lado de en este caso el club y ver qué sucede y cómo termina todo esto puntualmente pero pues según la información de Enrique La Rosa Equinox le habría ganado esta cautelar a Alianza Lima y se tendría que quedar Alianza con Nike para la temporada que viene y por ende no no contar con los servicios de Adidas como ya se había informado hace mes y medio dos si me estoy exagerando con con toda esta con toda esta situación repito habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con todo esto y para dónde tira para dónde tira la la situación a ver si Nike ha igualado la oferta de Adidas o la ha mejorado en teoría en lo económico no habría ningún problema ahora tenía entendido que esta renovación de contrato por la cláusula de preferencia iba hasta iba iba a ser por cinco años más o sea hasta el dos mil veintinueve Alianza Lima vestiría con Nike si la memoria no me falla si la memoria no me falla creo que iba a ser por cinco años más esta 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 posible renovación un Adidas que llegó en el dos mil once de la mano de Pocho Larcón en su momento uno de los nefastos dirigentes que pasaron por 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 Alianza Lima pero y se quedó no se quedó a lo largo del tiempo vuelvo y repito el problema de Alianza Lima es por los tres puntos que ya especificé hace un momento que con Adidas no los tendría pero es que a ver también quiero dejar en claro una vaina este tema de la media cautelar también lo tiene un poquito agarrado de los huevos Alianza Lima por temas de tiempos porque claro Alianza Lima al ser una marca muy grande y muy importante pues necesita con antelación el tema de ver la nueva camiseta y todo lo demás y por tiempos límites si quisiera otra marca tendría que acordarla en un tiempo muy temprano para deslindarse de en este caso Nike que fue lo que quiso hacer o lo que está tratando de hacer en estos meses es algo de lo que pues Nike también o en este caso Equinox se ha aprovechado pero pues también ahí entro a tallar el tema de hoy porque la el área legal de Alianza Lima no preveó este tipo no 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 se dio cuenta de este tipo de cosas en un momento Nora con esta renovación creería yo también que tendrían que haber mejoras en cuanto a temas contractuales no es decir si ya de aquí a cinco años no queremos renovar pues ya dejémonos tranquilos no tú por tu lado y yo por el mío o sea las cosas como son pero son estas son meras suposiciones mías estas son meras suposiciones mías así que bueno ese es un poquito el caso que de momento está entre entre Adidas Nike Slash Equinox y Alianza Lima déjame tomar